Palabra de Vida Del libro del Éxodo capítulo 12 versículos 37 al 42 En aquellos días los hijos de Israel marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Además, les seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y una enorme cantidad de ganado. Cosieron la masa que habían sacado de Egipto en forma de panes ácimos, pues aún no había fermentado porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Fue la noche en que veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. Será la noche de vela, en honor del Señor, para los hijos de Israel por todas las generaciones. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 136 Porque es eterna su misericordia Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia En nuestra humillación se acordó de nosotros Porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Él hirió a Egipto en sus primogénitos Porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de aquel país Porque es eterna su misericordia Con mano poderosa Con brazo extendido Porque es eterna su misericordia Él dividió en dos partes el mar rojo Porque es eterna su misericordia Y condujo por en medio a Israel Porque es eterna su misericordia Arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército Porque es eterna su misericordia Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos 14 al 21 En aquel tiempo al salir de la sinagoga Los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús Pero Jesús se enteró Se marchó de allí Y muchos lo siguieron Él los curó a todos Mandándoles que no lo descubrieran Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías Miren a mi siervo Mi elegido Mi amado En quien me complazco Sobre él pondré mi espíritu Para que anuncie el derecho a las naciones No porfiará No gritará Nadie escuchará su voz por las calles La caña cascada no la quebrará La mecha vacilante no la apagará Hasta llevar el derecho a la victoria En su nombre Esperarán las naciones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús es la gran esperanza del hombre En palabras del profeta Isaías Anunciará a Jesús afirmando Miren mi siervo Mi elegido Mi amado Mi predilecto Nos invita que miremos a Jesús Que miramos en nuestro mundo Además de nuestro computador Nuestro celular Smartphone Nuestro televisor en la habitación Que miramos en el mundo Miremos a Jesús El amado de Dios Nos dirá el evangelio de hoy Que en él En Jesús Desciende el espíritu de Dios Para que anuncie el derecho Y la justicia A las naciones A los pueblos A los hombres La gran verdad De la vida Se encuentra en el mensaje De Jesús Y hoy De alguna manera Dispersos Distraídos Quizás sin conciencia Y sin culpa De nuestra parte Atendemos a tantos proyectos A tantas propuestas Y ofertas de felicidad Humanas Solo en Jesús Quien ha recibido Toda la fuerza Del Espíritu de Dios Hay la verdad Hay el derecho Hay la justicia Ni el pavilo vacilante La llama De una vela Que amenaza Con apagarse Logrará que ella Se apague efectivamente Hasta que se implante El derecho Y la justicia Entre los hombres Nosotros esperemos en Dios La esperanza en Dios A través de su Hijo Jesucristo No es ingenua Solo Él Ha vencido El mayor mal humano La muerte Por su resurrección Para nunca más morir Solo Él Ha sido capaz De partir La historia humana En dos Antes de Cristo Y después de Él Solo sus enseñanzas Han pervivido Más de dos mil años Y esta enseñanza Se ha extendido Por el mundo entero En más de doscientas naciones Una mentira No se sostiene Por dos mil años Hay una verdad Y una esperanza Muy grande En Jesús Pero mirémoslo a Él Como nos dice El texto Del Nuevo Testamento Los ojos fijos En Jesús Corramos La carrera De nuestra vida Y lleguemos A la única meta Que no podemos Dejar de cruzar La meta del cielo La salvación De nuestra propia alma Pudimos haber estudiado mucho Pudimos haber viajado demasiado Pudimos haber tenido Mucho el aplauso humano Pero si no alcanzamos El cielo prometido La salvación del alma Nuestra vida Realmente No valió la pena No coloquemos Nuestra esperanza En ninguna realidad terrenal Ni un ser humano Ni mucho menos Realidades inanimadas Como los bienes terrenales Nuestra esperanza Es solo Dios Manifestada en Cristo Jesús Muerto y resucitado Mostrándonos a todos Con su resurrección El camino verdadero El camino que nos espera a todos No la muerte Que es simplemente un tránsito Sino la vida plena Y definitiva con Dios Señor Jesús Cuando en mi vida A veces vivo tan distraído Tan atareado Y ocupado De tantas situaciones Personales Familiares Laborales Económicas Culturales Dame la gracia De reconocerte Como mi gran esperanza Dame la gracia De creer en las palabras De Dios Padre Miren mi elegido Mi amado Mi predilecto En quien he puesto Mi espíritu Para que anuncie La verdad Y el derecho Y la justicia A todos los hombres Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos